Bueno, el trámite, el dictado de la ley 26.744 que adelantó la mayoría de edad para votar a los 16 años, produce como consecuencia el tema de tener que realizar esa actualización que antiguamente se llamaba el enrolamiento o hacer la actualización a partir de los 14 años para estar en condiciones de poder figurar en los padrones a los 16 años para votar. Esta reducción que hubo en la edad para votar hace que es necesario que los interesados cumplan con esa actualización, ya sea de los 14 hasta, en este caso, hasta los 17 años sin términos de multa. Por eso sé que el tema es que al haber bajado esa edad en dos años te produce que hay una serie de personas que quedaría teóricamente fuera del término legal. El término legal te plantea que tenés un año y ocho días hábiles para realizar ese trámite. Esta actualización a los 14 plantea que legalmente hay un montón de gente que quedó en una situación infractora simplemente por el dictado de la ley, cosa que en los hechos no es así, porque la actualización hoy sin ser infractor va desde los 14 hasta los 17 años incluidos. O sea, viene el que quiere hacer esa actualización. Sí, 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 sí. Están, viene cualquier persona, como venían habitualmente los chicos de entre 16 y 17 años para hacer el trámite. En este momento están en condiciones de venir desde los 14 hasta los 16. ¿Vienen los chicos de 14? No, por lo menos en forma masiva. Hemos tenido actualizaciones normales, como siempre. También ha bajado, hay dos actualizaciones que hay que hacer. Una esta que bajaron a los 14 y otra que era de los 8, que están habilitados desde los 5 años a los 8 años a hacerla. No hay una masividad en cuanto a demanda de los chicos de realizar ese trámite. Sí están habilitados para hacerlo los que vienen. Como ser, si perdían el documento en menor de 16 años y mayor de 14, hoy directamente pueden hacer esa actualización y no un duplicado, como ser. ¿Es decir que no habría tantos jóvenes que puedan votar de 16 años en la próxima elección? Depende de cada uno. Depende de si el interesado viene a los 14 años y realiza ese trámite de enrolamiento y a la fecha de las elecciones, de 14 años no va a tener a la fecha de la próxima elección 16 años cumplidos, no va a poder estar dentro del padrón. Pero sí podrá haber chicos de 15, 16 años que puedan estar en esa contingencia. Pero no es masivamente una gran demanda de esos chicos. Gracias por ver el video.